Bueno y en el marco de la celebración del Día de las Mujeres, la ONG Save the Children ha presentado Silenciadas. Es una investigación sobre agresiones sexuales en la adolescencia que muestra cómo la construcción de la sexualidad está marcada por la desigualdad y afecta tanto a las chicas como a los chicos, aunque eso sí, de manera diferente. De esta investigación vamos a hablar en los próximos minutos en nuestra sección de Igualdad. La recuperamos ya para los martes y recibimos para ello a Noemí Galván, Noemí, delegada de Igualdad. ¿Qué tal Marta? Buenos días. Pues de este estudio de Silenciadas vamos a hablar con Carmela del Moral. Ella es la responsable de políticas de infancia que ya nos acompaña de Save the Children. Carmela, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días y muchísimas gracias por este espacio. Encantada de saludarla. Vamos a un titular que recoge esa investigación de Silenciadas que nos llamaba la atención, el hecho de que ser niña ya per se es un factor de riesgo para sufrir violencia sexual. ¿Qué datos lo avalan? Bueno, algo que hemos observado, se viene observando hace años, pero hemos querido hacer evidente en esta investigación es que 8 de cada 10 víctimas de agresión sexual, menores de edad, 8 de cada 10 son niñas o chicas adolescentes. Por lo cual podemos afirmar que efectivamente ser niña o ser una chica adolescente hace que el riesgo de sufrir violencia sexual sea mucho mayor. En los últimos años ha cobrado especial interés, también alarma, el número de agresiones sexuales cometidas por menores. No es la mayoría, pero sí, como decía, alarma mucho a la población. En los últimos años hemos visto esta tendencia, sobre todo lo hemos visto en más noticias, este fenómeno se ha abordado más. Ahora tenemos que ver, esta es una cuestión que ha aumentado o no ha aumentado. Sí es cierto que lo que hemos visto en esta investigación es que los profesionales están viendo más casos de este tipo, están atendiendo a más víctimas, a más agresores, por lo cual sí se están visibilizando más estos casos. Pero como cuando sucede, cuando aumentan las denuncias, no podemos asegurar si es que efectivamente han aumentado los casos o si como es una realidad que se aborda más, que está más visible, situaciones que antes permanecían ocultas y silenciadas, ahora salen a la luz. En cualquier caso, es una realidad que debemos abordar. Carmela, hay una realidad paralela también que es el debate que suscita la falta de educación sexual y que esa carencia esté siendo ocupada por cuestiones como el porno. Ya hay muchísimos expertos que están alertando y ya el Gobierno, además, ha iniciado, ha aprobado una hoja de ruta para regular también en ese sentido. Desde el punto de vista de la organización, ¿qué ámbitos debe tocarse con esa regulación? Bueno, desconocemos hacia dónde se adentra esta legislación. No, desde luego, van a ser clave las conclusiones que salgan del Comité de Personas Expertas que ha convocado el Ministerio de Infancia para esta cuestión. Pero lo que queremos recalcar desde Save the Children es que la LOPIDI, que es la de Orgánica de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, que se aprobó hace ya casi tres años, ya incluye en sí misma cuestiones como que, por ejemplo, el entorno digital debe ser también un entorno seguro para la infancia y contiene cuestiones que todavía no han sido desarrolladas. Entre ellas, una cuestión muy clave es, como bien decía, es la educación afectivo-sexual, pero también la educación para un uso seguro y responsable de las tecnologías. ¿Qué es lo que sucede con la educación afectivo-sexual? Pues que es un derecho de niños, niñas y adolescentes tener esta educación, porque es una herramienta que les va a permitir, por un lado, poder identificar si están siendo víctimas de algún tipo de violencia y, además, enfocar el desarrollo de su sexualidad cuando llegan a la adolescencia y empiezan a explorar esta faceta de su vida, lleguen con unas herramientas que les permitan tener relaciones más seguras, más igualitarias y alejadas de la violencia. Los propios chicos y chicas con los que hemos hablado en muchas ocasiones quieren más información sobre sexualidad, necesitan tener referentes con los que hablar de una manera más continuada. Lo que hay ahora, que son clases puntuales y que dependen mucho de cada colegio y de cada AMPA, no es suficiente. Y lo que, sin embargo, aumenta cada vez más es la exposición a una pornografía, una pornografía violenta marcada por la desigualdad, que les llega directamente a muchos chicos y chicas sin necesidad de que la busquen. Y lo que pasa es que lo que están viendo con esta pornografía no tienen filtros para interpretarla y al final pueden acabar asumiendo que cuestiones que ven son cuestiones normales, para ellos deseables y para ellas, que es lo que se espera de ellas, asumir esos roles. Con lo cual, es esencial también, por supuesto, poner medidas para tratar de evitar el acceso tan sencillo a la pornografía, pero como al final es una realidad con la que se van a encontrar, lo que tenemos que darles es herramientas para interpretarla. Lo cierto, ya comentaba Carmela un asunto que llamaba la atención y que de hecho ustedes también estudiaron, que es el hecho de que el primer contacto en la mayoría de los casos de menores con la pornografía es accidental. Y luego también hay que generar ese debate en torno a la industria, cómo genera algoritmos para que sus contenidos lleguen cada vez más lejos. Sí, muchos nos lo decían, chicos, que es que la pornografía te encuentra a ti y no tienes que buscarla. En distintas páginas online aparecen también camufladas en otro tipo de publicaciones. Entonces, se debe hacer a la industria responsable también de esta cuestión. Es una industria que viene lucrándose durante mucho tiempo de este fácil acceso y es esencial también pedirles responsabilidades y pedir algún tipo de corregulación. Desde luego, estas limitaciones hay que tenerlas, pero también hay que dar herramientas para, bueno, una vez que llegue, por supuesto, el resumen es pongamos más difícil que llegue, pero también démosles herramientas para saber qué es lo que están viendo una vez hayan llegado. Carmela, y antes de terminar ya brevemente, es actualidad porque, bueno, ha salido en el último Consejo de Ministras celebrado el día 8, ese anteproyecto de ley de trata a bote pronto y, por lo que han podido saber, ¿qué opina Save the Children de él? Bueno, no tenemos un análisis de este nuevo texto legislativo, pero desde luego esperemos que cubra cuestiones que venimos reclamando desde hace años como entidad. En primer lugar, que tenga una perspectiva de infancia, que la perspectiva de infancia se aplique tanto a la detección de víctimas de trata como a los recursos que se les puedan otorgar posteriormente. Por ejemplo, hace falta una especialización entre los profesionales del sistema de protección para poder detectar estas cuestiones y también la creación de centros especializados. Y lo que esperamos también es que esta ley de trata incluya también a niños varones, no solamente a niñas, y que incluya otro tipo de tratas, no solamente la trata por explotación sexual, que por supuesto está incluida, sino otro tipo de trata, como puede ser para trabajo, para medicidad, para distintas cuestiones. Pues Carmela del Moral, responsable de políticas de infancia de Save the Children, mil gracias por acompañarnos esta mañana. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotras. Bueno, Marta, pues es importante también esa primera valoración, todavía es muy pronto para conocer los detalles de ese anteproyecto. Se va a contar con expertas, entre ellas entidades también del tercer sector como esta, para ese anteproyecto de ley para desarrollarlo. Bueno, cuestiones relevantes sobre las que también vamos a seguir poniendo el foco. Gracias, nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima semana.